Qué primavera de look, ¿no? Estoy pensando. Ojalá, ojalá que estuviera aquí ya la primavera trompetera. Hola, ¿me echabais de manos? Yo sí. Pues venga, vamos a hacer un vídeo que ya hacía días que no, aunque no tantos, pero yo me he sentido así porque ya tengo dos cajitas en casa. Una me ha llegado, me llegó ayer, que me la guardo en vecinito, y la otra me llegó hace unos días, pero tenía que subir vídeo y no podía hacer dos vídeos en uno, así que os lo enseñaré ahora mismo por aquí. Primero de todo os quiero enseñar unas cositas random o por lo menos unos precios que han estado como guays en mi economía, porque qué caro está todo Mari Carmen. Y yo no suelo ser una persona que haga la compra mensual en Alcampo, no por nada, sino porque no la tengo cerca de donde vivo, la más cercana la tengo a 25 minutos y casi que me cuesta más la gasolina que ir a comprar ahí. Entonces, el otro día me pasé, tienen muchísimas cosas, ahora dicen que es uno de los supermercados más asequibles o más baratos que nos podemos encontrar, y encontré, para muestra un botón, esta máscara de aquí, que es una de mis favoritas, que la uso y la compro y la compro, y no me apetece comprar de otras porque con esta como que ya me sacio, y costaba solo 1,99 en Alcampo, cuando siempre me la he encontrado por 2,50 incluso a lo mejor un poquito más por perfumerías como Druni y otros lugares que comercializan este tipo de producto bajo esta marca. También me compré este producto que no suelo enseñar cositas de pelo y demás, pero quiero probar esta mascarilla hidratante de Fructis, es el Hyde Food Banana, que es este tipo de mascarillas que son como bastante hidratantes, que le llaman Hyde Food, como comida para el pelo, en fin, the reason why, el sentido para vender la marca. Lo que más me gustó de todo es que al abrirlo olía muchísimo a plátano, a banana, el olor es como un batido, o sea, esto y tal y como se ve, me apetece hacer así, para nutrirme por fuera, pero también por dentro. Y ya os diré que tal, porque tiene muy buena pinta y tiene muy buenas reseñas, todo lo que está en relación con esta gama de productos, tienen muchas variedades, también lo tenían de sandía, no me acuerdo de los otros aromas, yo buscaba el de aguacate porque se supone que es el más hidratante, pero no lo encontré, así que por olores me dejé llevar y me pillé este. También me pasé por Sephora y me compré este producto de aquí, porque todos sabemos que Beka es una marca que lo que se acaba vendiendo de ella son los restos que pueden salir de un sitio del otro y el exceso de producto que se puede haber quedado en algunas fábricas, y me quedé con este y me compré este producto de aquí, que es el Shimmering Perfector, si no me equivoco, Backlight Priming Filter, nada que ver. Y es un primer que te deja como un aspecto como luminoso, sí que es verdad que no es de tratamiento, es prácticamente de maquillaje, pero la base que te deja la piel para después aplicar la base de maquillaje, hace que la luz sea como muy bonita y hace diferente el acabado de la base que te vayas a aplicar. También pasé por Primor y me compré estas dos cosas de aquí, bueno, esto en realidad es de Druni, y es de Tulipán Negro, que ya sabéis que yo tengo una gama muy amplia de Tulipán Negro y me encanta probar este tipo de productos, que son aromas como muy icónicos y muy... Este, por ejemplo, también me lo bebía, creo que tengo un problema con los productos, solo me faltaba ya empezarme a, ya no solo aplicármelos, sino comérmelos. Este es el Caramel & Toffee Bath & Shower Gel, es un gel de baño, uno viene en 650 mililitros y a mí solo me ha costado creo que uno con una barbaridad, uno con 35, uno con 40, no llegaba ni a uno 50 y son 650 mililitros. Entonces muy bien, el aroma es increíble, es verdad que muy dulce como me gustan a mí, estupendo para mi colección. También me compré estas toallitas de aguacate que me costaron uno 50 y vienen 25 unidades, son biodegradables y yo no las utilizo para desmaquillarme habitualmente, pues si alguna vez me estoy maquillando y me ensucio la mano de aplicarme aquí los productos, si tengo que limpiarme cejas, labios y demás, pues es lo que utilizo antes que aguas mis celulares y demás, así que me es más cómodo, por ejemplo, las toallitas. Y si son biodegradables, pues mejor todavía. Y por último, si productos de maquillaje, me compré esta brocha de aquí de Crash Cosmetics, que es la número 6, la de rostro, y me la compré porque había muchas, había como unas 9, 12, ahora no recuerdo el número, y esta me llamó mucho la atención, primero de todo porque así en estos colorcitos, pues como muy muy guay este fucsia tan potente, por el acabado que tiene, así, por la forma que tiene la brocha y porque quiero hacer colección de brochas de Crash Cosmetics, porque me gustan mucho. Creo que van a funcionar muy bien, todos los productos que tengo de Crash Cosmetics, no son muchos, pero tampoco pocos, tienen muy buena calidad, la probaré en algún vídeo para que os diga mi reseña. Y lo que más me gustó de esta en concreto de las 6 es que es como multiusos, y entonces, para empezar una colección, pues ya me va bien que la primera haga más de una función y no quedarme solo, pues como para aplicar la base, solo para el iluminador, así que la voy a utilizar un poco para todo, pero que para contorno en crema, para iluminador también por la puntita a lo mejor, incluso para sellar el contorno de ojos. Y de la misma empresa, de Crash Cosmetics, me compré este iluminador, que tengo alguno de ellos en líquido, en goterito, en botecito de cristal, y este me llama mucho la atención porque es de estos que estoy utilizando yo mucho ahora, que es así como de botecito más pequeño, este es de 8 mililitros solo, así se ve, y con muy poco de este producto es más que suficiente. Os lo voy a enseñar solo un puntito, es más, podría haber puesto mucho menos. Este es Cádiz, tienen 3 o 4 variedades, y mirad el brillo y la iluminación que deja esto es mortífera, muy, muy bonito, se ve precioso, se trabaja súper bien, es súper suave, ya está prácticamente seco, así que me gusta mucho la luminosidad que da, pero no le hace mucha justicia a la cámara, es más bonito o más intenso incluso de lo que podéis estar viendo. Es la gama de Color Meshell, y una cosa muy sorprendente que os voy a enseñar ahora, es que en la zona donde yo trabajo al lado, hay un supermercado, mini mercado más bien, por llamarlo de alguna manera, de estos que son así como de barrio, más que de ciudad o de pueblo incluso, que tienen 4 cosas contadas y tal, y me encontré esto que jamás lo había comercializado, son dos productos de Siaja que vienen en pack, y me costó solo 2 euros, uno de ellos es la leche limpiadora, el otro es el producto, la hidratante de manos, que sin más, pero la leche limpiadora sí que la he llegado a utilizar en el pasado, me ha gustado bastante, no la he vuelto a comprar porque es verdad que tengo tantos limpiadores que otros pues pasan desapercibidos y no vuelvo a ellos, pero verlo por 1,99 los dos productos, es decir, que es como si cada producto te saliera un euro, este producto cuesta de 4 a 6 euros esta leche limpiadora, entonces dije, vente conmigo, y yo como tengo este problema que cuando encuentro algo que en el pasado me ha gustado y encima lo encuentro super tiradísimo de precio, voy a por él, así que hoy me toca ir también a ese lugar, no sé si haré uno de mis mayores defectos de la vida, que es reponer, aunque no me haga falta. Vale, ya era así, vamos a por las cajas y visto lo visto del tiempo que llevo con el vídeo, creo que os voy a enseñar una y la otra la voy a dejar para el siguiente vídeo en el que también os tengo cosas que explicar. Por cierto, para los que me habéis pedido, vídeo de productos terminados, estoy en ello, ya lo he decidido, he cogido una caja, estoy poniendo todos los packaging de los productos que me estoy agotando, ya tengo como 5 o 6 productos de los que hablaros, quiero llegar como a un mínimo de 10 y una vez llegue a ese mínimo de 10 os haré vídeo. Tengo pendiente vídeo con vosotras de enseñándoos las cajas a las que estoy suscrito y haciendo una valoración general cuáles son las que me gustan más, cuáles son los puntos fuertes, los puntos flojos y así, si hay nuevas en el canal, pues podáis como informaros, no tengáis que veros 40 millones de vídeos que yo he publicado ya en lo que llevo de canal. Y así también a los veteranos hacemos un poco de refresco y me dais vuestra opinión de si estáis de acuerdo conmigo o no. Hoy vamos a ver Glissim, que ya me ha llegado, es la caja más rápida de todas, es verdad que es muy nueva, pero son muy hiper puntuales. Pensad que esta caja es la de febrero, hoy estamos a 3 de febrero y me llegó ayer, así que llegó el 2 de febrero realmente. La primera caja del mes que tengo aquí en casa, la otra que os tengo que enseñar no es de febrero, es de enero, pero es de una cosita nueva que os tengo que enseñar y que creo que os puede llegar a gustar bastante. Y ha llegado así, pues eso, muy rápida, en el mismo packaging de siempre, así como más pequeñito. No lo he abierto y la vamos a ver. Con Glissim tenéis un link que os dejo por aquí abajo en el que si compráis una cajita, a vosotros os hagan descuento, a mí me hacen descuento de la siguiente cajita que me tiene que llegar. Ya me ha pasado con dos suscriptoras del canal, así que gracias. Si os gusta esta caja y os gustaría probarla o formar parte de suscripciones de Glissim, pues que sepáis que con mi código aquí abajo, que con mi link aquí abajo, tenéis descuento y esas ventajas, pues vamos a aprovecharlas. Bien, abrimos la caja. Jolletito Love Story, así que entiendo que la mayor parte de cajas de este mes va a tener temática bastante San Valentín. Por cierto, estoy muy enfadado con Glossy Box, porque tiene una pedazo de caja de San Valentín increíblemente guay, muy muy guay, me encanta. Y no la podemos comprar desde España, es que basta. El otro día les escribí, estuve hablando por chat un rato con la persona responsable al otro lado del chat y le metí bastante caña y dije que por favor, dejarán reflejado en algún sitio que para mí era una queja ser suscriptor y que solo me puedo hacer de su empresa con suscripciones y no con cajas especiales y con cajas mensuales, porque no es la primera vez. Me han cerrado esta. A muchas os cerraron la de Navidad, que os la enseñé por aquí y la queríais y yo la pude conseguir y vosotras no, porque hay veces que de repente, no sé por qué, la cierran y ya no. Calendarios de Adviento se ha costado encontrar de ellos de Glossy Box también. Tienen cajas especiales como la de la Barbie que llevo detrás de ella un montón de tiempo y siguen rebajándola y yo la pagaría con el precio original, pero la compraría. Tienen como 4 o 5 Mystery Box como a 7 libras cada una que no llega ni a los 10 euros y que también las quiero, quiero las 4, pues no puedo hacerme con nada. Le dije, es que si ahora mismo me dejaras, te haría un pedido casi de 100 euros y no me estoy pudiendo gastar ese dinero en Glossy Box porque no enviáis a España. Por favor, mírenselo bien, Glossy Box. No entiendo. Y por eso nos enseño por aquí la caja como del Día de los Enamorados especial, la caja especial Día de los Enamorados de Glossy Box porque es muy guay, pero de qué sirve. Que te haga la boca agua así después no te vas a poder comprar ni tu niño. O trabajo en mano tampoco. Bien, se ve así. Ya sabemos que la caja de Blissim no es que sea muy grande, los productos y las tallas tampoco, pero vamos a ver si las marcas o los productos en sí merecen la pena, aunque sean en tamaño un poquito más pequeñito. Voy a empezar por esto, que es el producto que a lo mejor así a grosso modo creo que menos me puede interesar. Es este crayón de aquí, a ver, es de la empresa Yoline y es un lápiz para los labios, entiendo. Le crayón a laves, Lip Pencil. Ahí tenéis el tono, parece un nude bastante ponible. Ahora os saco por aquí esto, también chiquitín, que es, parece un aceite, pues Uli, de la empresa Garancia y es el Ensorcelate Aux Super Povo. Repulpante, nutriente, reafirmante. Viene solo en 5 mililitros y por lo que veo y por el poco conocimiento que tengo del francés, dice que apliques 5 gotitas por la mañana y por las noches. Así que es un producto que se puede utilizar tanto por la mañana como por la noche que igualmente aunque lo usemos por la mañana, protección solar siempre, porque vete a saber. Después de la empresa Moroccan Oil encontramos el Soin Moroccan Oil Pog Top Tip para todo tipo de pieles en 10 mililitros. Es este productín de aquí. Y dos cosas que la marca me gustan, por lo que estoy viendo. Por cierto, la caja vacía sigue así. Love yourself, porque hay que creerse a uno mismo. Me gustan las dos marcas. Voy a empezar por esta que es Caudalie, que me gusta muy bastante. Vienen 30 mililitros y es el Des Big Ness y es el Gel Dutch Sensible. Shower Gel dice que es un gel de ducha sin jabón para todo tipo de pieles. Y un gel de ducha que venga en este formato de 30 mililitros porque me parece muy pequeño y el aroma es muy guay. No está perfumado así como que moleste. Huele muy bien, como a limpio. No sé cómo explicarlo nunca. El aroma limpio para cada uno es de una manera. Y por último, voy a acabar con este producto de Rituals, que Rituals sí que es una empresa que me encanta. Este es de la gama de Rituals of Sakura, es la gama blanca y es el Celebrate Each Day as a New Beginning Flourishing Higher and Body Mist. Es un mist de estos que por cierto, yo los tengo, debe ser de 8 mililitros, 20, 20 mililitros. Yo los tengo, pero los tengo de mi gama favorita que es la roja. Pues ahora tengo uno también para ir combinando que es el de la gama blanca. Es buenísimo. Dice que lo puedes aplicar en el pelo, que lo puedes aplicar en el cuerpo, en la piel y es un mist y un aroma muy bueno. Tanto el blanco como el rojo, como os digo, mi preferido es el rojo. Pero está muy bien cuando estás por ahí en tu bolsito, en tu mochilita, en lo que lleves para transportar tus productos y tus historias. I like it. Y ya está. Estos son todos los productos de la caja. Creo que esta caja de febrero no mata, pero bueno, hay cositas para probar como estos dos aceititos. De toda la caja, pues el único producto que no voy a utilizar es el de maquillaje. Tanto el spray como los aceites, el aceite que es como más para el cabello, quizá no tanto, pero el aceite para la cara me parece guay para la piel y el gel de ducha me gusta, aunque creo que el tamaño para ser un gel de ducha es quizá demasiado pequeñito. No sé. Quiero saber lo que te parece a ti esta caja, quiero saber qué te han parecido también los productos que te he enseñado al principio del vídeo y si has utilizado alguno o tienes alguno por recomendarme, aquí abajo te espero porque ya sabéis que yo otra cosa no pre-consumista soy un rato. Si eres nuevo o nuevo en el canal bienvenida, suscríbete al canal si no lo estás porque qué locura sería no estarlo y activa esta campanita para que YouTube te avise siempre de que subo vídeo. Vídeos en marcha, vídeos preparándolos, es más, creo que a lo mejor me quedo a grabar alguna cosita, sígueme por aquí en Instagram que me llamo igual que en el canal y que solo tengo esta red social para cuando subo vídeos que sepas que los he subido, avisarte de novedades, ofertas, promociones, etcétera. Por ahí doy bastante info y ya está. Si te ha gustado el vídeo le des me gusta para poder apoyar el canal y lo dicho, nos vemos por aquí abajo en comentarios. Nos vemos en un vídeo muy próximo. See you soon.